Ahí viene una KCCM, o KCCLINE. Una G-1244-C. De líder. La... La 4822. Y la 4822. La 4822. Dos G-1444-C. Con un intermodal. Creo que este intermodal va a estar larguito. Miren, ahí se van las G-1444-C. Me gustan mucho estas coralillas. Miren, estuvo muy corto este tren. Con un intermodalito. Con un intermodalito. Con un intermodalito. Me gustan mucho. Me gustan mucho entonces. Me gustan muchoMr. Chino. Me gustan mucho. social.